Good morning, dear students. Welcome to the English class. Today we are going to learn about shapes. Buenos días, queridos niños. Bienvenidos a la clase de hoy. Good morning. El día de hoy vamos a aprender las... Good morning. Recuerden, queridos niños, que la semana pasada ya habíamos visto las figuras, pero no todos me envían los deberes. Deben enviar los deberes de inglés. Recuerden que no tienen que imprimir nada. Dicen, yo casi me olvido. Ya. Recuerden, queridos niños, que no están de vacaciones. Recuerden que estamos en teletrabajo. Es de conocimiento público. Ya saben por qué estamos en teletrabajo. Entonces, ustedes tienen que cumplir. Yo con la finalidad de que todos los niños cumplan las tareas, yo no les he mandado a imprimir hojas. La única forma de enviar la tarea es mediante las actividades interactivas. ¿Cómo les ha ido la tarea del día de ayer? Good morning, teacher. Bien, professor. Sería bueno que vayan ustedes practicando, vayan ustedes viendo y vayan observando, volviendo a hacer la actividad, volviendo a hacer la actividad. Teacher, yo en la de ayer no me pude conectar. Ya. Recuerden que si los niños no pueden conectarse, para eso está mi canal de YouTube. Para eso está, niños, el canal de YouTube que yo creé en pandemia. Pensando en los niños que no pueden conectarse. Este es mi canal de YouTube, Jessy Jaramillo. Si pueden, suscríbanse. Si ustedes se suscriben, les van a llegar notificaciones de todos los videos que yo subo. A ver, quiero hacer una explicación aprovechando de lo que me dice la niña. Britain, miren, por ejemplo, miren, aquí está por grados, miren, sexto Bracamoro, segundo Bracamoro, séptimo Bracamoro. Recuerden que yo trabajo en dos escuelas. Supongamos, vamos a revisar, supongamos lo de segundo año. Miren, digamos que ustedes son niños de segundo año. Ahí está toda la clase grabada, ¿sí? Toda la clase está grabada ahí. Entonces, si ustedes por alguna razón tuvieron cita médica o algún viaje, alguna circunstancia que a todos nos puede pasar, no pudieron asistir a la clase. Ahí está la grabación de la clase. Entonces, no es pretexto decirles que no sé, yo falté, no puedo. No, aquí está toda la clase. Toda la clase está grabada aquí. Si ustedes desean, me regalan un like. Miren, aquí en la parte de abajo dice más. Observen, por favor, hagan clic en más. Y ahí está, miren, los links que vamos a resolver. Voy a poner un ejemplo, miren. Hago clic en el primer link, ¿sí observan? Hago clic en el primer link, ya sea en el celular o en el computador. Miren, automáticamente la tarea se me abre. Hay niños que dicen, no sé cuál es la tarea, envíenmela de nuevo, ¿ya? Aquí están todas las tareas. Miren, esto fue lo que trabajé con los niños de segundo año, ¿ya? Ahí está la tarea, ¿sí? Pero si no revisan, ¿cómo van a saber? Miren, miren, aquí está, abro, digamos, en este caso, segundo año. Aquí está, miren, links por resolver. ¿Sí pueden leer? Acá dice links de YouTube. Lo mismo, los videos que yo les hago ver durante la clase, están aquí en la bibliografía. Bien, voy a poner un ejemplo, hago clic en este video. Bien, automáticamente se me abre el video, pero si no revisamos el link, eso les pido a los papitos de favor especial que no vacíen chat sin antes leer lo que está puesto en el grupo de WhatsApp. Inclusive hay niños que se conectan, pero después están perdidos de la tarea. Entonces, vuelven a revisar la grabación y ahí está el tema de lo que estamos viendo, ¿sí? Tengan la bondad de poner atención. Les ruego toda su atención. Tenemos 40 minutitos que nos dura la sesión de Zoom. Entonces, les pido, por favor, enciendan niños las cámaras. La líder educativa nos pide evidencia de lo que estamos conectados. ¿Quién es Eugene? Luis, Michael, Carlos, Dayanara, Stephanie, enciendan la cámara, por favor. Enciendan la cámara para tomar la foto. Falta Carlos, Chalán y Dayanara. ¿Ya? Ya, a ver. Ya, ahí está la fotito. Ya, a ver, queridos niños. Entonces, vamos a continuar. Les ruego, por favor, atiendan. Atiendan, por favor, ¿sí? El día de hoy vamos a ver las figuras. Vamos, eso ya hemos visto en clase. Lo que les había dicho desde la semana pasada que con ustedes el martes pasado tuve clase y no me envían las tareas de esas de la semana pasada. Entonces, por eso estoy repitiendo el tema. No todos, pero creo solo cinco me enviaron el deber y los demás no envían. Y están conectados en la clase. Entonces, tengan la bondad de poner atención. Vamos a observar primero el video y luego para poder continuar. ¿Sí? Trick shapes en inglés. Hola, amiguito. Yo soy Mumu. Me alegro de que estés aquí. En nuestra clase de hoy vamos a hacer algo muy genial. Y para eso vamos a usar crayes y papel. Vamos a dibujar unas figuras geométricas. Aprenderemos a decir el nombre de cada una en inglés. Luego vamos a color estas figuras y aprender los colores en inglés. ¿Te gusta la idea, amiguito? Entonces, aquí vamos. Ya tengo los crayes y el papel. Ahora empecemos a dibujar. Presta mucha atención y mira este video hasta el final porque tengo una tarea para ti. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Eres muy inteligente. Ahora vamos a comenzar. La primera figura geométrica que vamos a dibujar es el cuadrado. Tiene cuatro lados. Cuadrado en inglés se dice square. Square. Ahora pintamos nuestro cuadrado. Pintamos nuestro cuadrado de verde. Verde en inglés se dice green. La siguiente forma también tiene cuatro lados, pero es un poco diferente. Este es el rectángulo. En inglés se dice rectangle. Rectangle. Vamos a pintar nuestro rectángulo. Hemos pintado nuestro rectángulo de amarillo. En inglés se dice yellow. Yellow. Nuestra siguiente figura es el círculo. Círculo. Círculo en inglés se dice circle. Círculo. Círculo. Ahora vamos a pintar nuestro círculo de color... Azul. Azul en inglés se dice blue. Blue. Nuestra clase ya casi termina. ¿Te estás divirtiendo, amiguito? Entonces deja tu like. Esta forma tiene tres lados. Es el triángulo. Triángulo en inglés se dice... Triangle. Triangle. Lo hemos pintado de color marrón. Marrón en inglés se dice brown. Brown. Review. Repasemos lo que hemos aprendido. Listen and repeat. Escucha y repite. Square. Green. Rectangle. Yellow. Circle. Blue. Triangle. Brown. Listo, amiguito. ¿Te gustó aprender sobre las figuras geométricas en inglés? Quiero saber si realmente lo aprendiste. Así que tengo una tarea para ti. Tu tarea es dejar en los comentarios el nombre de tu figura geométrica favorita. Hola, boys and girls. How are you? Let's learn about shapes today. Here we go. Circle. Circle. Square. 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 Diamond. Triangle. Triangle. Cross. Cross. Rectangle. Rectangle. Star. Star. Moon. Moon. Oval. Oval. Heart. Heart. Learning shapes is fun. Next, let's listen. Next, let's listen and repeat. Let's do it. Circle. Square. Square. 地, infantry, 뽑s my earth. AltいますBI Crime. Except for a bit. above what he may be doing. Tricon descans. Right, look. A very nice. And now I want to know delleخت gobierno de laсть. Can carpet. videos y recuerda suscribirse. Vamos a ir repitiendo. Círculo, 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 círculo. Círculo, 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 círculo. Square, 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 cuadrado, square, cuadrado. Repitan con atención. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Square, cuadrado. Triangle. 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 rombo, daimond, rombo, daimond, rombo, daimond, rombo. Oval. Oval, oval, óvalo, oval, 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 oval. Oval, óvalo, oval, 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 oval. Pentagon. Pentágono, la figura de cinco lados. Pentágono, 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 pentágono. Hexagon. Hexagon. Es la figura de seis lados. Hexagón. 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 Hexágono. 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 Heart, corazón. Heart, corazón. Heart, corazón. Heart, corazón. Heart, corazón. Circle. Circle. Square. Triangle. Diamond. Diamond. Oval. Pentagon. Hexagon. Hexagon. Heart. Ya, esto ya hemos visto en clase este tema. Miren, estos son los links que yo los voy a enviar al grupo de WhatsApp, a estas letras celestes que les llega al grupo de WhatsApp, o que van a estar debajo de la descripción del video. Debo hacerle un clic. Ya les expliqué la vez pasada. Debo ir bajando. Debo ir bajando. Y aquí está la actividad. Dice match the words with the picture. Vamos a unir la palabra con la figura correcta. Miren, al momento que yo pongo el ratón en la palabra, en este caso triangle, si observan que aparece un lápiz, observan que aparece un lápiz. Sí. Al poner el cursor, o si están en celular, ponen el dedito sobre la palabra triangle, automáticamente aparece un lápiz. Triangle. ¿Qué figura es triangle? Yo les voy a ayudar a hacer la mitad. La otra mitad deben hacer ustedes. Triangle. Triangle. ¿Se observan, niños? Esto les estoy diciendo. Triangle. Aquí. Ahí voy poniendo el cursor. ¿Se observan que aparece un lápiz? Triangle. ¿Qué figura es triangle? Triangle. Triangle. Triángulo. Triángulo. Arrastro con clic sostenido hasta el triángulo. Ya. Square. 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 Quadrado. Square. Square. No han puesto atención. Rectangle. 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 ¿Qué figura es? Rectángulo. Es el rectángulo. Con clic sostenido, lo arrastro hasta la figura del rectángulo. Circle. Círculo. Círculo. Con clic sostenido, arrastro hasta el rectángulo. Y así ustedes tienen que ir haciendo lo que falta. Tienen ustedes que terminar de hacer lo que falta. Por ejemplo, aquí heart. Heart. ¿Qué figura es? Heart. Heart. Matías. Heart. Heart. Corazón. Heart. Uno con línea. Sostenido. Cuando haya terminado de unir con líneas, todos sigo bajando. ¿Qué hago aquí? Hago clic en finish. ¿Y luego? En la lupa. En la lupa hago un clic. ¿Y luego qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tiro lo que sea bien igual. ¿Pero cómo? ¿Qué más debo hacer? Subir. Debo subir. Subir. Y el programa automáticamente me califica. ¿Aquí cuánto me ha calificado? Seis. Seis sobre diez porque está incompleto. Si ustedes completan todo, les va a aparecer el diez. ¿Sí? Tengan la bondad. Esta es una de las tareas que van a resolver. A ver, ¿entendieron? Sí. Sí. ¿Sí entendió, Brittany? ¿Cómo va a trabajar? ¿Sí entendieron? Luis y Uriel, ¿entendieron? Vamos con la siguiente actividad. Hago clic en la siguiente actividad. Sí, listen. Aquí dice, miren, listen and choose the correct shape. Voy a escuchar y escoger la figura correcta. Si observan aquí este triángulo, ahí deben hacer un clic. Circle. Ya. Ya. Y en la figura que aquí diga, debo hacer un clic. ¿Qué está diciendo aquí? Círculo. Circle. Circle. ¿Dónde debo hacer clic? ¿En el círculo? ¿En el pentágono? En el círculo. ¿En el paralelogramo o en el cuadrado? Circle. Aquí en el círculo de color verde. Ahí debo hacer un clic. Si ven que se hace amarillo, vamos a ver el siguiente. Ya, voy a ayudarles a hacer la mitad. Triangle. Triangle. Hago clic ahí para escuchar qué figura es. Triangle. 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 El triángulo. Hago clic en el triángulo. El número tres. Square. 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 El cuadrado. Hago clic en el cuadrado, Lila. ¿Ya? Y si ven que automáticamente se pone amarillo. Y ustedes de la misma forma hacen lo demás. ¿Qué debo hacer aquí, niño Yuriel? En el número cuatro. ¿Qué debo hacer para hacer la tarea? Escuchar el color. Debo hacer clic en el triángulo. Al hacer clic en el triángulo. Paralelogram. Escucho la pronunciación y hago clic en la respuesta correcta. Cuando hayan terminado de hacer todo esto, ¿qué debo hacer? Hacer clic en el finish. Hacer clic en finish. Clic en finish. Y enviarle una foto a usted. Terminar aquí. ¿Qué debo hacer aquí? En la hoja. Presionar en la lupa. En la lupa debo hacer un clic. ¿Y qué más? Subir. Subo. Muy bien. Debo subir en la parte superior izquierda. Ahí está la calificación. Aquí está la calificación. En este caso, seis sobre diez. Porque no terminé de resolver todo. Quedaron dos ejemplos para que ustedes hagan. ¿Ya? Esta es otra tarea que deben resolver. ¿Ya? Vamos a ver el otro link. Recuerden que no deben imprimir nada. Todas las tareas son online. Ya les dije que cuando hagan clic deben bajar. Deben bajar para que ustedes puedan ver. Dice, listen and repeat. Escuche y repita. Cuadrado. ¿Cómo decimos cuadrado? Square. Square. Ah, no, mire. Otra cosita que me decían que no podían. Dentro del rectángulo. Miren aquí. Dentro del rectángulo debo hacer un clic. Al momento que hago el clic dentro del rectángulo, automáticamente se me activa el teclado. Si no hago clic en el cuadrado, no se me va a activar el teclado. ¿Debo hacer clic dónde? ¿Dónde debo hacer clic? En el cuadrado. ¿Sí me pusieron atención, niños? En el cuadrado. Dentro del rectángulo. Dentro del rectángulo. Esto se llama rectángulo. Aquí. Dentro de estos. Dentro. Aquí debo hacer un clic. Dentro del rectángulo. Ahí debo hacer un clic. Ahí se me activa el teclado. Ya, miren que estoy repitiendo tres veces lo mismo. Dentro del rectángulo hago un clic. ¿Cómo se llama esta figura? Square. 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 Cuadrado. Hago clic en el rectángulo para que se me active el teclado en la computadora de escritorio, laptop, y clic con el dedo dentro del rectángulo para que se me active el teclado en el celular. ¿Cómo digo triángulo en inglés? Triangle. 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 A ver, voy a ayudarles uno más. ¿Cómo digo estrella? Hago clic dentro del rectángulo para que se me active el teclado. Star, ¿ya? Star. ¿Ya? Y así de esa forma. Hago clic dentro del rectángulo y se me activa el teclado. Clic dentro del rectángulo y se activa el teclado. Luego, ¿qué debo hacer? ¿Sí entendieron aquí cómo tiene que hacer Brittany? ¿Sí entendieron? Sí, listen. Atienda, por favor. Observen la pantalla. Los veo que está a la mirada por otro lado, no a la pantalla. Por eso después no entienden cómo hacer el deber. Ya, cuando hayan terminado de resolver esta actividad, ¿qué debemos hacer? Aplastar. Hacer clic en finish. ¿Luego? Poner el papel con la lupa. Hago clic en la lupa. ¿Qué más? Y subir arriba. Subo. Subo, subo. Y aquí me aparece la calificación. ¿Ya? Aquí en la parte superior izquierda, ahí me aparece el programa automáticamente me califica. ¿Ya? Automáticamente el programa me califica. ¿Sí entendieron cómo resuelven esto? ¿Entendieron? Ya. Y dicen. Porque me dicen que no pueden y eso no es verdad. Si hay como. Ya, seguimos el siguiente link. Abro. Miren, aquí está la edad para la que es hecho esta tarea. ¿Cuántos años tienen ustedes? 10. 10. 11. 11. Miren, esta tarea es para los niños de 8 años. Así que ustedes sobrepasan esa edad. Lisa, no tengo 12 años. Ustedes sobrepasan esa edad. Así que demasiado pueden ustedes resolver esta tarea. ¿Ya? Acá dice match. Tengo que unir con líneas la palabrita. Miren, al hacer clic en la palabra sí, circle, aparece un lápiz. ¿Sí lo pueden observar? Al poner el cursor del ratón o si hacen en el celular, si ponen el dedo en la palabra circle, automáticamente aparece un lápiz. ¿Qué figura es circle? Circle. ¿Qué figura es? Ahora voy a pintar porque hay niños que están perdidos. Aquí estoy. Circle. Aquí estoy. Circle. ¿Qué figura es circle? Círculo. Círculo. Hago clic en la figura círculo aquí. Voy bajando aquí. En este triángulo ahí me detengo. Circle. Círculo. De las figuras de la derecha, ¿cuál tiene forma de un círculo? De las de la derecha. Ahí tengo una colcha, un reloj. El reloj. Una señal. Una bandera. Mira, ¿cuál de estas tiene figura de circle? Círculo. 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 El reloj. Con clic sostenido desde la palabra circle hasta el triángulo. Y suelto el clic sostenido. ¿Ya? Vamos a ver otra. Square. A ver, ahora estoy acá para los niños que tal vez están, estamos en otro baile. Square. ¿Qué figura es square? Square. 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 Cuadrado. Cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? Con clic sostenido hasta este pequeño triángulo. ¿Se observan este pequeño triángulo? Ahí suelto el clic. Square. Cuadrado. El triángulo. De las figuras de la derecha, ¿cuál tiene forma de un cuadrado? La colcha, el reloj, la señalética o la bandera. ¿Cuál tiene forma de un cuadrado? La colcha. De las figuras de la derecha, ¿cuál tiene forma de cuadrado? Square. La colcha. Ya, la colcha, muy bien. Con clic sostenido, llevo hasta hacia donde está la colcha, ¿sí? Y suelto el clic. ¿Sí entienden? Está fácil. ¿Entienden esta actividad? Sí. Ya. La última que les ayudo. Vamos a ver aquí. Rectangle. 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 Rectángulo. Rectángulo. ¿Qué figura tiene? ¿Dónde está rectangle? Voy a poner aquí el cursor y automáticamente aparece la línea. Ah, no. Rectangle. Hago clic en rectángulo. ¿Cuál de las figuras de la derecha tiene forma de un rectángulo? Matías. La bandera. ¿Cuál de las figuras? La bandera. Rectangle. Rectángulo. La bandera. Hago clic y lo uno hacia la bandera. El último les queda para ustedes. Luego, ¿qué debo hacer? Cuando haya resuelto todo. Ah, acá hay más. No. Ya esa parte de acá abajo, no. Ya. Aquí. Hacer clic en finish. Clic en finish. ¿Qué más? Poner la lupa. Clic en la lupa. Y subir. Ya. Y debo subir. Debo subir. Y en la parte superior izquierda, ahí me aparece la calificación. En este caso, cuatro sobre diez. Vamos a ver una tarea más. Vamos a ver unita más. Ya, vamos a ver una tarea más. Ya, aquí. Porque este verán que fue de la semana pasada y no hicieron, no me entregaron todos el deber. Por eso estoy repitiendo este tema. Miren niños, que esta tarea es para niños de tres a nueve años. Ustedes sobrepasan ese rango de edad. Entonces, sí pueden resolver esta tarea. Ya les dije que deben ir bajando. Deben ir bajando. Y ahí está la actividad. ¿Ya? Aquí dice, vamos a hacer la primera. Circle. Circle. ¿Qué figura es cércol? Circle. Reloj. ¿Qué figura es cércol? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cércol? ¿Qué es cércol? Círculo. 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 Ya, entonces, con clic sostenido, arrastro las figuras. ¿Qué figuras de las que están aquí tienen forma de un círculo? Círculo. Círculo. Vamos por los de la izquierda. La rueda. El reloj. Ya, con clic sostenido, lo arrastro y lo suelto. Cércol, círculo. ¿Qué otra figura? Cércol. Círculo. El neumático. Cércol. Círculo. Y el emoji. Cércol, círculo. ¿Cuál más? El emoji de carita enamorada. Cércol, círculo. Con clic sostenido, arrastro hacia la palabrita cércol. ¿Qué más? ¿Cuál más tiene forma de círculo? Nada más, profesor. Círculo. Ya, ninguno. Vamos a hacer el segundo. Square. Square. Cuadrado. Cuadrado. Ya, square, cuadrado. ¿Qué figuras tienen forma de un cuadrado? La ventana. Cuadrado. La ventana. Square. La caja. Y el libro. Y el cuaderno. Square. Cuadrado. Y la caja. La caja. Ya, acá tengo una caja de madera, square, cuadrado. No, a ver este. Este tiene forma de un rectángulo. No. Ya, square, cuadrado. El libro también. Porque recuerden que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. El cuaderno tiene dos lados. El de arriba y el de abajo son iguales. El de la derecha y la izquierda son más largos. Entonces, eso sería un rectángulo. ¿Ya? ¿Qué más debo hacer aquí? Los demás ejemplos de rectángulo y triangle deben hacer ustedes. ¿Qué más debo hacer aquí? Hacer clic en finish. Clic en finish. ¿Qué más? Poner y clic en la lupa. Clic en la lupa. ¿Qué más? Y subir. Subo. Con el dedito pueden subir. ¿Ya? Y aquí, en la parte superior izquierda, aquí está la calificación. Me sale tres sobre diez. Porque no terminé. Les dejé la mitad para que ustedes terminen. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está clara la tarea? Sí, dice. Ya, esperemos un ratito. ¿Cuánto nos queda? Cuatro minutos. Esperen. Una de una tarea les voy a borrar. Voy a ponerles otra. Esperen para ver otra tarea que sea sencilla para ustedes. Ya, a ver aquí. A ver esto. Es parecida a la anterior. Es tan facilita. Ya, espero que me envíen, por favor, el deber. Ya, aquí también. Vamos a escuchar. Hago clic en este parlante. Heart. 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 Corazón. Estrella. Heart. 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 Corazón. Ya. Hago clic en la campanita. Square. 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 Cuadrado. Hago clic en cuadrado. Ya. Al final, cuando haga todas las tareas, ¿qué debo hacer aquí? Cuando haya terminado la actividad, ¿qué debo hacer aquí? Hacer clic en finish. Clic en finish. ¿Qué más? Poner en la lupa. Clic en la lupa. ¿Qué más? Sí, subjetiva. En la parte superior, aquí me aparece la nota. Automáticamente el programa califica la actividad. Esperen para ver una. Aquí se me quedó. Esperen para ver. Estas de live son interactivas. Déjenme ver. A ver, vamos a ver esta tarea. A ver, vamos a ver. No, no. Están mostrativas. ya a ver esta es interactiva ya esta tarea es de cuatro a nueve años ya vamos a ver esta actividad miren aquí por ejemplo dice aquí está el rango de edad para cuatro a nueve años bueno ya no avanzamos más hasta ahí vamos a quedar les agradezco mucho queridos niños por haberse conectado si Dios lo permite nos volveremos a ver la próxima semana see you next week bye 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 cuídense mucho ya les voy a enviar los links de las tareas trabajen individualmente si no se acuerdan vuelvan a revisar la grabación del canal de YouTube gracias bye bye dígame 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 dígame